Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Estudio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, tengo el gustazo de conducir este podcast en el que charlamos con gente con la que nos apetece pasar un buen rato y charlar aprendiendo mucho. Hoy tenemos con nosotros a un invitado súper especial que además nos ha recomendado Miriam Collado, ya es la segunda vez que nos recomienda alguien. Si todo sale mal ya sabremos a quién podemos echar la culpa. Se llama Juan de la Torre y es VP de Marketing y Ventas en Pandago. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Pues qué tal Miguel, encantadísimo de estar por aquí pasando este ratito contigo. Vamos a por ello. Hoy ya te lo he adelantado en este ratín que tenemos antes de empezar a grabar. He estado cotillando todo tu recorrido y me ha parecido muy interesante. Tocas ramas de marketing, de ventas, en distintos sectores, tipos de empresas. Así que estoy convencido de que vamos, yo desde luego voy a aprender algo. No sé todavía el qué, pero sé que voy a aprender algo. Me gustaría empezar Juan preguntándote acerca de cuál ha sido tu recorrido, precisamente para que tengamos un poco de contexto de esto que acabo de poner ya en la mesa. ¿Qué has hecho antes de llegar a aquí, Juan? Pues la verdad que muchas cosas, la verdad. Pues mira, yo realmente mi formación es de marketing, que me decías antes un poco entre las dos, ¿no? Marketing, ventas. Pero mi ejecución desde bien joven ha sido de ventas. Vale. La verdad que tengo familia con empresas, he estado de jovencito trabajando en imprenta, vendiendo en la calle, puerta fría. Bueno, pues la verdad es que he intentado curtirme mucho en todo. O sea, en polígono, en calle, en lo que sea. Sí, sí, desde bien jovencito. Y eso me ha ayudado mucho. Entonces, mi formación es de marketing, pero siempre hay algo ahí, ¿no? Con la relación con las personas que me ha llamado muchísimo toda mi vida. Y por eso también he compaginado ambas cosas. Entonces, yo realmente empecé, como te digo, en una venta muy fría, ¿no? Muy pura. Luego, bueno, obviamente, pues ya con mi formación, marketing y tal, seguí con agencia. A partir de ahí pasé a cliente, entras.com, Bawan, Corporate Sage, bueno, pues Repsol. Bueno, la verdad que ahí sí que es verdad que tuve una etapa en la que fui creciendo en especialización de marketing en varias posiciones, en compañía, en gran cuenta, siempre bastante ligado con tecnología, ¿sabes? Vale. Tanto en agencia llevaba clientes de, pues como IBM, como incluso Sage, que luego terminé trabajando allí. Y al final, después, mundo del software, mundo de la tecnología y tal, hasta que, mundo de la formación, en Baugan, por ejemplo, hasta que me picó el veneno startup. Vale. Yo creo que hay como dos fases en mi carrera. Y ahí empecé, pues hace más, yo creo, hace más de 10 años, ¿no? Entonces, empecé con proyectos como Cabify, como Sammy Road, Twinix, como ahora Pandagou. Y la verdad que es un mundo apasionante, el mundo de la startup, que ahora profundizaremos si quieres. Claro. Pero desde luego es algo que a mí me apasiona. Me apasiona este mundo. Pues mira, si me ocurre tirar un poco por aquí, Juan, ¿y por qué? O sea, ¿qué es eso que te pica cuando entras en una startup? ¿Qué es la velocidad? ¿Es el reto? Porque, joder, nivel de crecimiento también es nivel de presión, ¿no? O sea, que, uff. Sí. Sí. O sea, obviamente esto va relacionado. O sea, cuanto más crecimiento, o sea, yo siempre le digo a mis equipos, estamos en una startup. Al final, ¿qué se espera de nosotros? No se espera un crecimiento de un 2% anual. Se espera hacer un por 3, se espera hacer un por 2,5. O sea, generalmente un por 3. Y sobre todo en las etapas iniciales. Entonces, realmente, a mí lo que más me ha apasionado de las startups es el dinamismo y el impacto que tienes sobre el negocio. Un impacto súper directo, ¿no? Desde tu trabajo y los equipos, etcétera, su impacto es inmediato y se ve rápidamente, ¿no? En el negocio. Eso es algo que es muy bonito. Eso es muy bonito. Totalmente. Es muy motivador, ¿no? Entonces, luego también la forma de trabajar creo que es muy distinta. Creo que la verdad es que la cohesión que existe y el estar todos en el mismo barco, creo que es algo muy característico de una startup. O sea, debería ser así. Tema muy cultural, ¿no? Efectivamente, la cultura. Yo creo que la cultura es algo que se cuida y se ha de cuidar. O sea, y además yo personalmente invierto muchísimo de mi esfuerzo y de mi tiempo en generar cultura. O sea, y en generar que estemos todos, pues eso, que ríamos juntos, que llenemos juntos. Ya no voy a caer en los tópicos de la familia, que somos una familia. Lo que somos es profesionales como la copa de un pino, intentando sacar lo mejor de nosotros mismos, sin egos y con buen rollo, ¿no? Entonces, creo que ese ecosistema... Se dice fácil, ¿eh? No, no. Se dice fácil, pero te prometo que se puede llegar a hacer. Sí, sí. No tengo dudas, ¿eh? No tengo dudas. Porque yo, la verdad, que lo dudaba. Y además venía de un mundo muy diferente, ¿no? Y cuando lo vives es algo espectacular, ¿no? O sea, es algo que te engancha y son recuerdos profesionales imborrables. Con un crecimiento profesional donde te ves rápidamente cuáles son tus límites, cuáles son tus virtudes, cómo explotarlas de una manera eficaz. Entonces, bueno, o sea, te podría, bueno, del mundo de startup o de los proyectos en los que he estado, tengo muchísimos aprendizajes. O sea, que eso es... Qué bonito. Sí, sí. ¿Sabes algo que tengo como la... cuando me lo cuentas, no puedo evitar traérmelo un poco a casa con el proyecto de Bisiesto, en mi caso? A veces, claro, ya cumplimos seis años en febrero, ¿no? Entonces, para lo tonto, pues hemos pasado distintas etapas, momentos. Mi trabajo ha cambiado mucho. Yo ya no hago lo que hacía al principio y seguramente el año que viene haré cosas distintas que ahora. Y, joder, voy viendo cómo hay veces que me toca hacer cosas que no me apetecen. Parece una tontería, pero me puedo tirar bastante tiempo haciendo cosas que no me dan ninguna gana. ¿Y qué es lo único que me acaba enganchando? Ese nivel, entre comillas, de presión, ¿no? Esa obligación que tengo de sacarme partido a mí mismo, de asegurar que estoy siendo mi mejor versión cada día. Y es algo que a lo mejor no te apetece. Este es un momento vital que no te apetece. Pero si es algo que te engancha, lo que no sabría ahora es hacerlo de otra manera. Estar en un sitio que no me obligase porque me dejaría ir. Me dejaría, me echaría a perder. Es una sensación un poco rara. Totalmente, totalmente. De hecho, yo es que no entiendo la… O sea, yo mi vida la no entiendo de otra manera. Es decir, yo soy la misma persona en mi vida personal que en mi vida profesional. Y creo que el mundo en el que yo trabajo me permite mantenerme íntegro en ese sentido. Es decir, oye, yo soy Juan como soy, con mi intensidad, con mi fuerza, con mis debilidades y con mis… Correcto. Cosas y errores en mi casa, en mi trabajo, con mis hijos, con tal. O sea, es que… Y eso, joder, eso es muy chulo. Y lo que tú dices, a veces haces cosas que no te gustan, pero también generas un ecosistema en el cual puedes también levantar la mano y hay una confianza para levantar la mano y decir, oye, que no puedo. No llego, no llego. Es que hoy no llego, que estoy, que no puedo más. Es alta exigencia, pero con una confianza, ¿no? O sea que… Sí, sí, me gusta. Me lo anoto mentalmente. Fíjate que en este recorrido que hablabas de… Como que hay un punto, no sé, un punto de inflexión. Pero hay un momento a partir del cual te pica ese dicho de las startups. Creo que has usado esa expresión. Sí, sí. Y, ostras, normalmente lo típico que hablas con alguien y te recomienda justo lo contrario, ¿no? No, bueno, tú empieza en una startup, curtete, ¿no? Y luego ya busca trabajo en una empresa más tipo corporate y relájate, ¿no? Y disfruta de la vida. Sé que es un poco bruto decir esto, pero es el discurso, es el discurso, ¿no? Y tu camino has ido al revés. Sí. Entonces… Ha sido un poco al revés y yo creo que al final incluso he sido de los perfiles, a veces en algunas compañías más mayores. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué bueno! No lo había pensado. Claro, claro. O sea, yo tengo 43 años y fue… A ver, que me he considerado joven. Que sí, pero que precisamente por eso es extraño, ¿no? Que seas el más mayor en… Pero muchos de… Claro, de equipos con los que he trabajado, gente mucho más joven. A mí me encanta estar al lado de la gente joven. Hombre, es que se te pega. Sí, sí. Me encanta. No es broma. Estoy hablando como un ya yo ahora, pero… Es verdad, pero es que hay una línea muy fina que nos hace parecer abuelos a todos, ¿eh? O sea, es verdad que es difícil de evitar. Oye, antes lo has comentado así como de pasada y voy a hacer un poco de hincapié. O sea, Entradas.com, Vaugan, Saje, Repsol, Twinix, Cabify, Aveiroad, Arapandao. Hostia, tío, o sea, si esto fueran Grammys, o sea, sería una buena estantería, ¿no? Hostia. Sí, no. O sea, la verdad es que… O sea, sí. O sea, yo estoy súper orgulloso de los proyectos en los que he participado. Más que nada porque he vivido, pues, Cabify. Entre cuando éramos, pues, en España menos de 20 personas, yo creo, teníamos, vamos, los coches contados con las manos, los coches que existían y sacar todo eso adelante y vivir el momento de valoración de Unicornio estando allí, el vivir, pues, la incorporación en el proyecto de más de 200 profesionales o todo tipo de… bueno, o sea, la verdad es que fue una auténtica pasada, o sea, a mí me interesa mucho esto. Es algo que realmente luego… Marca. Anelas, ¿no? Porque ese crecimiento de doble dígito mensual dos años seguidos y estar ahí es una pasada. Y luego, pues, compañías como Sammy Rowe también, compañías con valoraciones al principio más pequeñas y estar ahí también en ese crecimiento. Y, oye, pues, permitir que tengan valoraciones por 10 en X tiempo, Twenix, exactamente igual, ahora Panda Go, la verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar, estoy… Estaban proyectos muy, muy chulos y quiero pensar, hombre, que también… Algo habrás tenido que ver, ¿no? Algo he tenido que ver. Y sobre todo, de rodearme de buena gente, de buena gente y de buenos profesionales que han hecho posible todo eso también, obviamente. No hay ninguna duda porque en ninguno de estos proyectos una sola persona podría empujar tan lejos como han llegado, ¿no? No tengo dudas. Yo tengo, además, en este sentido, cuando yo doy clases en The Valley y tal, siempre lo digo, o sea, para mí una de las claves del éxito de un proyecto o no, lo primero son las personas, porque eso es muy sencillo, depende de la ejecución. O sea, la misma idea con dos ejecuciones diferentes. Vale. O sea, es decir, yo con el equipo que estábamos en Cabify o el que está en Twenix o en la Hora de Panda Gold estoy convencido que si me pones otro proyecto con las mismas personas, con lo cracks que son… Lo sacas. O sea, es la ejecución lo que marca todo. La ejecución, las personas y la rapidez. O sea, al final la ejecución son las personas. O sea, que también es eso. O sea, lo perfecto es el enemigo de lo bueno, que no paro de repetirlo. Y foco, que aprendí hace muchos años lo que es el foco de verdad, que el foco, hacer foco es dejar de hacer cosas, básicamente. O sea, si no dejas de hacer cosas, no vas a hacer foco. Me vas a dar donde me duele, ¿eh? Me vas a dar donde me duele, Juan. Que alguna de estas cosas, lo del foco, lo tengo que mejorar. Me ha interesado mucho. Tenía aquí anotado para preguntarte, además, sobre Cabify porque, claro, yo a lo mejor otras las conozco un poco menos, pero claro, Cabify, ¿quién no ha visto cómo ha crecido en los últimos tiempos? Creo que ha estado ahí dos años y pico. Me imaginaba que había sido una época de mucho crecimiento, porque lo raro es que no fuera así, con las etapas que ha tenido este empresón. Y, tío, una de las cosas que me ha molado es que durante el recorrido profesional que tenías, esta es la primera vez que he visto, al menos en titular, Marketing and Sales, es decir, Head of Marketing and Sales. De repente están unidos estas dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Cuál es el, ya hemos entendido por lo menos el momento, había 20 personas, saliste cuando ya era un unicornio, ya después. ¿Cuál era tu papel? ¿Cuál era tu rol dentro de la compañía en ese momento y cómo fue virando, no? Pues, mira, es que es una cosa curiosa. O sea, realmente yo tengo ese perfil, como tú bien dices, pues un poco híbrido, pues un poco por lo que, o sea, Marketing porque me gusta y por formación, pero yo creo que Ventas también es un poco porque lo llevo dentro. O sea, también me formo, obviamente, y de hecho, luego también me he especializado. Pero me ha pasado una cosa curiosa porque tanto, pues, por ejemplo, en Cabify y en otros proyectos yo entré para una posición de Marketing. O sea, yo cuando yo entré, entré para Marketing. Pero, macho. Me fui liando, me fui liando, me fui liando. Me lío, me lío. Es que me lío. Es que es tal cual, o sea, es que es tal cual. Entonces, empezamos a ver un poco la estructura que había. En esos momentos en una startup es muy, o sea, tienes, como ya sabes, perfiles multidisciplinares. Claro. Puedes tener, ¿sabes? No puedes atraer a veces un talento específico. Y en ese sentido, pues, al final también dependes mucho de la gente y del espacio que quiera coger. O sea, ¿no? O sea, decirte cuando tienes otro espacio que no ponerle freno ni ponerle puertas al campo. Sí, sí, sí. Entonces, en Cabify fue un poco así. O sea, yo empecé a trabajar en Marketing, en la estrategia de Marketing que íbamos a seguir, etcétera. Pero las ventas como que fueron ahí, fueron ahí. Me fui haciendo cargo, fui montando los equipos, fui personalmente, obviamente, a cerrar y todo esto se fue haciendo y al final fue algo, pues, bastante híbrido, ¿no? Que luego me di cuenta que tiene todo sentido. O sea, para mí, de hecho, a partir de este tipo de experiencias es cuando he cogido una visión quizás un poquito más elevada de lo que es la captación de negocio, el revenue. Vale. Y casi te diré que donde más cómodo me siento ahora mismo es casi con figuras de CREO, ¿no? Vamos a, de, bueno, el revenue es todo, ¿no? Es la parte de Marketing que va a venir por inbound y es la parte de outbound que tienes que desarrollar comercialmente. Entonces, un poco esas dos palancas fundamentales de cualquier empresa, pues, creo que tienen que estar súper coordinadas, súper engranadas y que tienen que, a veces cada una tiene un protagonismo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en Pandago creo que el protagonismo, y también paso en Twenix, yo creo que cualquier startup también que esté empezando, creo que el protagonismo del outbound, de ir a por los clientes, tiene que tener un protagonismo mayor porque tienes que perseguir. Tienes que azuzar el árbol porque el árbol no viene a buscarte, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Y aparte porque generalmente esto va ligado a que si eres una compañía joven no tienes una marca súper potente desarrollada de momento ni presupuesto como para hacer una campaña de marca o de branding, pues, eso, bestial. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que el outbound para mí es muy importante y eso tiene que ver con la fuerza comercial y tiene que ver con automatismos y tiene que ver con un montón de fases dentro del funnel. Y luego, la parte de inbound, por supuesto, tiene que ir cogiendo protagonismo. Tienes que ir trabajando en un medio plazo, medio-largo plazo. El inbound no es inmediato. Inmediato es el performance. Siempre se suele caer al principio con la desesperación en invertir en performance sin haber generado un poquito de top of the funnel para que eso funcione. Entonces, bueno, es jugar un poco con todo eso. Y para mí es cuando cogí, o sea, a partir de ese tipo de experiencias, como te digo, donde los dos roles están unidos, es cuando cojo esa visión y cuando entiendo la generación de negocio en una startup más allá de una posición de marketing, una posición de ventas, si no es una posición de negocio. Y es donde tienes que entender cuáles son las cuantas resultados de la compañía, entender muchas más cosas que no están metidas únicamente en un presupuesto de ventas ni en un presupuesto de marketing, sino que tienen que ver con el negocio. Y es lo que va a mover la aguja. Lo demás es táctico, que hace falta. Pero si no tienes la información de arriba, creo que es más complicado. Es decir, si no entiendo dónde está mi negocio y dónde va a nivel de números, qué márgenes necesita conseguir, qué significa cliente de calidad a nivel financiero, cómo luego voy a salir a buscar. Ese es un poco el punto. Absolutamente, absolutamente. Entonces eso, al final, pues es un rol que es el que he ido un poco, aquí en Pandagón me pasa un poco lo mismo, entre para temas de marketing, pero bueno, pues al final vimos que tenía mucho más sentido. Yo creo que ellos ya en este tiempo ya sabían que te iban a liar, eso no es por nada, pero después de ver el LinkedIn dijeron a este liamos fácil. Y la verdad que, bueno, yo creo que tengo mucha confianza con Mariano, que es el CEO de Twenix. Digo de Twenix, de Pandagón, perdona. ¿Sí? Sí, sí, ya me decía. Yo creo que iba, él no da puntada sin hilo. Me imagino, me imagino. De todas formas, aquí te diré que desde fuera y sin conocerle, se le vio el plumero seguro. Oye, dentro de, has comentado por el camino que dabas clases en The Valley. Tengo curiosidad por saber qué enseñas ahí. O sea, ¿es profe de una asignatura o estás ahí acompañando? A ver, en The Valley tengo una asignatura que es validación de modelos de negocio. Que básicamente, pues, prototipar, business canvas, los matchs de mercado, tal, no sé qué. O sea, realmente es una asignatura que me ha pasado. A mí dar clase me apasiona, porque me apasiona hablar. Sí, lo tenemos en común. Y sobre todo, que cuando me dicen que cago allí, digo, pues, o sea, soy yo el que digo. Yo lo que estoy aquí es porque llevo todos estos años equivocándome, pero que te cagas. Cagándola un montón. Y que si puedo trasladar algo y que, oye, pues, de todos mis errores y mis vivencias, pues, bienvenido. Entonces, suelo dar clase de eso, de validación de modelos de negocio, como te digo, con canvas, etc. Y luego también, pues, he hecho alguna tutoría, hago también temas de mentoring con alumnos. Sobre todo, los alumnos que se meten en una formación de este estilo, casi todos, y es normal, ¿no? Quieren, lo están haciendo por algo. Tienen un punto de inflexión en su vida donde quieren o cambiar o mejorar o algo. Están invirtiendo en sí mismos, digamos, ¿no? Están invirtiendo en sí mismos. Entonces, si yo puedo ayudar en ese cambio a identificar en qué son mejores, en qué, hacia dónde se tienen que mover o poner simplemente mi red de contactos a su disposición, pues, oye, hago sesiones con ellos y la verdad que siempre me llevo yo más porque me encanta. Joder, no me extraña. Estaba apuntando, ahora que hablabas de eso, pues, de ayudar a las personas a entender cuáles son sus puntos fuertes, de intentar, de alguna manera, orientar a los demás. Y es que, a veces, simplemente estar menos implicado que tú mismo te ayuda a ver las cosas con más claridad porque a veces tenemos la tripa metida en un asunto y tiene que venir alguien de fuera para decirnos algo absolutamente evidente. No digo que sea el caso siempre, ¿no? Pero entiendes lo que me lo hicieron. Tiene que venir alguien a decirte algo absolutamente evidente para que tú te des cuenta. Incluso algo que ya sabías, pero que, digamos, que has olvidado, ¿vale? Entonces, además ahí, es que somos, ¿sabes? Yo eso lo achaco a que creo que somos como máquinas de autojustificar determinadas situaciones que tenemos. O sea... ¿Vale? Y me explico. Sí, sí, tira, tira, tira de di lo que me gusta. Es que nos engañamos a veces un poquito. O sea, yo siempre que hay gente... Un poco solo, ¿eh? ¿Eh? Digo que un poco solo. Un poquito, tira. O sea, yo si quiero una bici, soy capaz de, no sé, convencerte a ti, a mi mujer, a tal. Yo me autojustifico y es algo que básicamente es un pequeño engañito que me estoy dando para darme yo el gusto. O sea, es decir, te lo justifico, vamos, que te hago, no sé, vamos, un maestro justificando. Y yo creo que eso también lo hacemos muchas veces en los cambios de trabajo, en nosotros mismos. Es decir, joder, y entonces eso nos impide a veces darnos cuenta de que muchas veces un cambio está alejándonos de las skills en las que somos buenos porque nos estamos autoengañando diciendo, no, pero en el fondo aquí voy a tener mejor salario, te voy a tener no sé cuánto. O sea, empiezas como porque lo que quieres no es... lo que quieres es huir de donde estás. No es que... O sea, entonces, claro, nos agarramos y autojustificamos en determinadas situaciones, ¿no? Y eso al final, porque pasa, ¿no? Me lo he encontrado en mentorías o lo que sea y, joder, pues digo, yo siempre digo, no huyas de los cambios. O sea, no huyas de donde estás. O sea, si hacemos un cambio... Haz lo mejor, ¿no? Vete a un sitio que realmente se acerque a lo que tú eres bueno. Tú en qué eres bueno. En esto, en esto, en esto, en esto. Y tú vas a poder desarrollar eso, pero a lo bestia, ¿dónde tú estás? O sea, ¿dónde te quieres mover? O ¿dónde estás? O no sé. ¿Lo estás desarrollando? Bueno, no tanto. Digo, ah, pues coño. Entonces, no nos engañemos. O sea, que no todo es el dinero a la vida. Que no te puedes, ¿sabes? De cambiarte o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas. No, no, pero es un camino que me gusta mucho. Justamente hablamos de eso, de intentar hacer que algo que parece evidente al exterior lo reciba alguien que no lo está viendo tan claro, ¿no? O sea, que tiene mucho sentido. Pues hilado con todo esto, con intentar entender a las personas, ayudarlas a encontrar un lugar. ¿Has hablado tú antes de la importancia de las personas en un equipo? Y como esto, vamos, lo que decías, es que la gente con la que estoy ahora me la llevo a cualquier lado y lo hacemos rodar, ¿no? Por curiosidad, ¿cuántas personas tienes ahora mismo? ¿Hay personas a tu cargo? ¿Cuántas personas son? Pues ahora mismo tengo directas tres. O sea, este equipo que es, ahora mismo somos poquitos en el equipo. Sí, pues somos unos veintitantos, veinticinco en el equipo. Vale. Y ahora mismo tengo tres personas en el equipo. Pero bueno, justo ahora la verdad que tenemos idea de agrandar. Gracias, grandes. Y anteriormente, entiendo en Cabify en ese momento de crecimiento, ¿serían equipos más grandes también? Sí. O sea, bueno, empecé con una compi. Con tus dos manos, ¿no? Prácticamente. Con dos manos y con Susana, que si me escucha me acuerdo mucho de ella. Con Susana, que es junior empezando, tal, pero con unas ganas tremendas. Fantástico. Y a partir de ahí, pues claro, empezamos a dejarnos los cuernos y tal. Fuimos agrandando el equipo y, bueno, pues al final sí es verdad que ya éramos un equipo de unas diez personas en marketing, pero luego ventas también, si sumas. Al final, bueno, pues empezábamos que si dos personas, tres, cuatro, al final, que si la parte de aeropuerto, que si el otro, tal, al final eran más de 50 personas entre unos y otros. Entonces, bueno, pues la verdad que sí. Buenos retos. Buenos retos. Buenos retos y buenos marrones. Y justamente por ahí es un poco la ensalada que está en mi cabeza, ¿no? Un montón de gente, retos con personas, intentas. Al final, no hay mucho diferente de lo que contabas en The Valley, ¿no? O sea, tienes que recoger a estas personas, encontrar sus puntos fuertes. Primero, saber qué puntos fuertes necesitas e incorporarlos en tu equipo. Luego, cuando están ahí, ayudarles a explotarlos, ¿no? De alguna manera, entiendo que un buen líder, aunque la palabra cada vez se denosta un poco más, pero entiendo que un buen líder, una buena líder, lo que hace es encontrar la mejor versión de su gente, ¿no? Es un poco como su misión principal. Y está muy relacionado con esto. Siendo que lo que has hecho, incluso aunque no fuera gracias a ti, algo no lo habrías hecho mal. Porque mira el camino que has recorrido todos los lugares donde has estado, ¿no? Estoy seguro de que me puedes contar algo que yo pueda aplicar de este camino, ¿no? ¿Cómo has escogido a las personas que realmente encajaban en tu compañía? ¿O qué tipo de pensamiento has tenido que tener? ¿O cómo has podido darles ese espacio que te pedían o que no te pedían, pero que tú sabías que podías dar? O sea, ¿cómo te enfrentas a esta situación de gestión de equipo con todas las movidas que esto supone, sabes? Vale. A mí es una parte de mi trabajo que es la que más disfruto, también te diré, ¿eh, Miguel? O sea, y no suena un poco así como, o sea, manido lo que te estoy diciendo, como bien queda. No, pero da igual. Te estoy diciendo de corazón. Si es lo que es. Sí, sí. De corazón. Las personas es algo que en mi vida es algo que tiene que estar y siempre voy a estar en sitios y en posiciones y en mi vida personal rodeado de personas porque me encanta. Y me encanta una buena conversación y me encanta. Entonces, creo que es un reto, por supuesto que es el mayor reto, pero yo cuando me... Mira, me he equivocado con muy poquita gente cuando he contratado. ¿Vale? Con muy poca. Y tú dirás, joder, coño, es que pues a lo mejor ha sido suerte o tal. Y yo creo que hay un, para mí hay un dato, o sea, o algo que me, que es inequívoco en todas las personas que he tenido la oportunidad de unir a mis equipos, que es una especie de brillo en el ojo, que no te diré, o sea, es que yo muchas veces hacía esfuerzos por recordarme del currículum que tenía la persona porque no es lo que más me importa. O sea, decirte, y lo digo de corazón, o sea, yo he sido un mal estudiante, o sea, si me hubieran juzgado por mi... Por tu currículum, por tu nota, digamos. Por mi nota media de tirirí. Claro, mal vamos, ¿no? O sea, creo que todo el mundo tiene un talento y sobre todo intento ver a las personas con que al menos saben lo mismo que yo. Entonces, si te intentas de corazón rodearte por personas que sean mejores que tú y lo buscas de verdad, o sea, y cuando estás haciendo una entrevista no estás pensando en una posición, sino estás pensando en, primero, la actitud. O sea, ese brillo en el ojo que te decía, para mí la actitud es todo y eso es algo que se respira, se respira, se ve, se siente. Eso no lo pone en ningún papel. Qué faena que sea tan evidente y a la vez tan etéreo, ¿sabes? Porque luego... Y tienes que tener, efectivamente, tienes que tener cierto feeling, joder. O sea, tienes que saber leerlo un poquito. O sea, eso te lo da, yo creo, la experiencia. Al final, con el tiempo, pues si tienes, vas viendo personas, vas entrevistando personas, vas metiendo a gente en el equipo, y al final la experiencia, pues es un grado, ¿no? Como dicen. Y al final terminas viendo un poco, sintiendo eso cuando se mete una persona en una habitación o estás llamándote un café, pues estás sintiendo esa... Ese empuje, esa llama. Ese empuje, eso lo sabes, y tal. Y cómo te cuentan las cosas, y cuándo tal, y... Vale. Yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental. Para mí eso es algo que tiene... La actitud tiene que venir de casa, ¿no? Sí, sí. Y si eso es así, ya nos ponemos y vemos un poquito, para la posición que estamos buscando, qué experiencias traes, qué puedes aportar, obviamente, como lógico. Pero siempre busco también ese puntito más, cuando ya tengo la actitud y es una función, o sea, las funciones que tiene, o el conocimiento. Conocimiento, que además el concepto se puede adquirir, pero bueno, es que más o menos la mayoría del conocimiento que se puede preparar la posición, porque no voy a poner a nadie tampoco en el umbral de su competencia. Entiendo. A partir de ahí, pues bueno, o sea, en teoría el encaje ya es bastante sencillo. Entonces, ahora ya si busco un pequeño plus, que es que intente ser mejor que yo en algo. Vale. Y no, o sea, necesito personas... Yo soy una persona que no soy organizada, por ejemplo. Vale. Que soy... O sea, y a mí es que no me importa decirlo, también te digo. O sea, es que no busco ocultar lo que se me da mal, no. No, todo lo contrario. Tengo que mejorarlo, pero coño, lo que intento sí o sí es, oye, como sé que en esto no soy el mejor, tío, tengo que tener gente que sea muy buena en esto. Que sea capaz de... Y si este, sé que lo mejor que no tiene es esto, pues tendré que poner al lado otra persona que sea muy buena en esto, y ta, 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 y vas un poco haciendo que los equipos se vayan complementando y que se vaya generando un equipo que dentro de que cada uno tiene sus tareas, luego están las skills personales. Y las skills personales tienen que ir casando y tienen que ir, ¿sabes? Y luego, bueno, pues también ser flexible en movimientos. O sea, también yo creo que el éxito de un equipo es que si tú, lo que te he dicho antes un poco de pasar al campo, es decir, si tú ves a alguien que llene los espacios, que quiere llenar los espacios, y si vienen con esa actitud, en teoría, pues tendría que funcionar, aunque también todo el derecho de ser un tío conformista y de, oye, quedarte donde quieres estar. Por supuesto, claro que sí. De hecho, hace falta mucha gente así también para que otros, ¿sabes? Para que el guitarrista haga el súper solo, tiene que estar el bajista detrás y la batería... Marcando el ritmo. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Tiene que haberlo. Sí, sí. También suena fácil, ¿eh? Pero hay en determinadas organizaciones que esto es súper complicado porque viene arraigadísimo. Totalmente. Y de hecho, mucha gente que está en mis equipos venía muy tocados con eso en ocasiones. Es decir, oye, es que somos muy cabrones en España, macho. El que habla bien inglés es un flipado, el que habla mal es un paleto. Y de hecho, somos muy cabrones. Es verdad, ¿eh? Somos muy cabrones, gente. Entonces, claro, eso, bueno, pues poco a poco, ¿sabes cómo soluciono yo eso? Intentando reírme mucho de mí mismo y se ha acabado. Y a correr. Sí, sí. Has dicho esto y me imaginaba a todos los españoles así como la vieja albisillo, así como mirando y queriendo señalar, ¿no? Y es verdad que eso fue un poco así, esa que... Oye, voy a intentar reconducir un poco porque te he hecho, vamos, salir por ahí con preguntas egoístas que me vienen muy bien sobre las personas y demás porque obviamente es algo que me... No que me preocupa porque tengo la suerte de tener gente cerca muy competente y además, joder, que digamos que tengo que sentirme agradecido. Pero, joder, me preocupa hacer esto cada vez más grande y que sea cada vez más difícil, ¿no? Hay ese tipo de personas, así que me gusta preguntarlo. Antes de preguntarte fuerte sobre Pandagao, que me interesa mucho, tengo que preguntarte algo sobre Baugan, aunque sea por lo mediático que es de esto que voy en el coche. Yo, de acuerdo, cuando iba a hacer el máster este en desarrollo de aplicaciones web, salía por la mañana muy temprano, iba al máster, volvía justo antes de comer, me iba comiendo un bocadillo en el coche. No se debe hacer, pero iba comiendo un bocadillo en el coche para luego empezar a curar. Que curraba en un bar, o sea, bueno, era un momento de mi vida de estos que, justo como lo que has contado antes de tus alumnos, ¿no? Que están peleando por un cambio, están invirtiendo en sí mismos. Yo aprovechaba cada segundo y en ese ratito que iba en el coche iba escuchando Baugan para intentar practicar inglés, ¿no? Y no conocía a nadie que hubiera trabajado allí, ¿no? Y me parece un reto relativamente distinto a todos los demás, ¿no? Sí. ¿Algo que me destaques de allí o alguna curiosidad por satisfacerme? O sea, yo creo que Baugan es una empresa, efectivamente, es muy peculiar. Es una empresa, es una marca, pues muy potente. Y yo lo que puedo destacar es, yo creo que la figura de Richard Baugan. O sea, es un tío que tiene mucho, es muy trabajador. Vale. Tiene un punch interesante con las personas. Y me sorprendía que después de, porque, bueno, yo cuando estuve fue con la época donde ya había vendido al fondo de inversión, etc. Y, obviamente, había una presión de ventas. Siempre que hay un fondo por medio, hay presión de ventas. Vale. Pero desde el punto de vista del marketing que hacíamos y tal, claro, trabajamos con una marca personal muy potente que era la suya. Y cuando llegas a ese punto, es muy fácil, yo creo, bueno, pues un poco decir, oye, yo voy a trabajar aquí, es mi marca, tal, y acomodarse, ¿no? Yo lo que destacaría es que es una bestia absolutamente trabajando, que siempre era, sí, venga, vamos, tal, o sea. Eso de llenar espacios, ¿no? También el... Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, creo que eso, luego es verdad que es una empresa muy tradicional trabajando. Claro, es que todo está, digo yo, ¿no? Desde fuera tiene que estar unido. Si es que es una empresa, con el tamaño que sea, pero con una figura central, un nodo central muy importante. Eso es, eso es. Entonces, bueno, la verdad es que fue una etapa en la que me llevé grandes amigos, de hecho, con mi compañero y amigo Javier Zurita, que luego trabajábamos juntos, le dije que se viniera para Cabify, ahora estoy colaborando también con él con otros temas, es decir, grandes profesionales. Yo creo que... Y era una... El mundo de la formación es una muy buena escuela, porque es una... Es muy competido, ¿no? Es muy competitivo, es un mundo muy competitivo. El posicionamiento creo que... Y la marca es muy importante, con lo cual, bueno, pues el posicionamiento de Baugan creo que el método es muy bueno. Creo que yo siempre lo recomiendo. Aunque es un método que requiere echarle tiempo, también te digo. Es que no creo que haya ninguno que no, honestamente. Es un puesto. Pero digo más tiempo personal. O sea, yo creo que es muy bueno con el producto de Baugan Town, o sea, esos retiros, ¿no? Yo lo he experimentado y la verdad que es una pasada. Luego, creo que sí es verdad que al ser tan tradicional, pues soluciones como Twenix, por ejemplo, pues yo creo que es igual de bueno. Pero, no, o sea, yo creo que es incluso mejor porque se adapta mucho mejor a tu horario. Entiendo lo que dices. Los conozco, conozco la propuesta y, de hecho, no hemos llegado a incorporarlo dentro de Bisiesto. Hicimos alguna intentona, pero me gusta mucho. Me gusta mucho el concepto. Es una idea muy interesante, ¿no? Yo puedo pedir, puedo dar disponibilidad a mi gente de clases de inglés que, además, pueden cambiar de profesores, que pueden cambiar los horarios. O sea, digamos, una flexibilidad casi absoluta para que la fricción sea mínima. Cuanta menos fricción tienes a la hora de construir un hábito, ostras, más fácil es. Con lo cual, me parece, vamos, muy, 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 muy interesante. Y, además, que Twenix tiene algo que creo que también es interesante, que es que trabaja, obviamente, la flexibilidad, los acentos, el poder cambiar las clases. Son 26 minutos, que es donde tú más puedes, o sea, 26 minutos es porque es el tiempo concentrado y foco. Sí, sí. Pero que luego, además, es que tienes un tema que es que es muy mental. O sea, es cuando te rompe la… O sea, esto lo que busca es que es un hábito, como el que se ve en un capítulo de Netflix, y que quites el miedo. Y lo que estamos muchas veces es bloqueados ahí. Y yo el primero, yo, de hecho, he trabajado en Bauer, he trabajado en Twenix y mi inglés tampoco es que sea brutal. Pero sí es verdad que te cambia el chip de, eh, que no pasa nada. Equivócate, tira, habla, comunídate, ¿sabes? Y a la vez vas aprendiendo. Pero si te desbloqueas eso y te entran ganas de aprender. Es como el que se te da mal una asignatura que le coge el marido, ¿no? Entonces, si te quitas y de repente dices, coño, que, ah, mira, que es fácil y tal. Ah, mola. Pues ya es cuando tú, por tu lado, seguro que vas a querer consumir más, hacer más, hacer tal, porque ya como las cosas… Totalmente. Sí, sí. O sea, no solamente eliminar la fricción del momento, sino que tu propia limitación mental, ¿no? Me gusta mucho. Pues Twenix, ya te digo, le tengo mucho cariño y, bueno, mola, no sé, me imagino que lo de Bauer, tiene así como un halo un poco distinto para mí, casi como de, no sé cómo decirte esto, como que te acompaña en la infancia, no sé, es curiosísimo. Sí, 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 lo hizo muy bien, o sea, toda la parte de la radio, toda la parte de… Sí, sí, están todas partes, la verdad. Vamos si quieres, Juan, que si no al final se me va a quedar en el tintero para preguntarte sobre Pandagou. Creo que lo primero que tendría que preguntarte para generar el mínimo contexto es ¿qué es? Pandagou. Pandagou es una compañía que lo que buscamos es hacer fácil que las empresas y los profesionales adapten movilidad eléctrica. Vale. Un poco el resumen más así, o sea, es decirte, al final buscamos un mundo mejor, buscamos que las ciudades se muevan en vehículo sostenible y creo que la parte más B2C, es decirte, los usuarios normales estamos ya muy… Hemos adoptado muy bien los vehículos eléctricos. Las costumbres, digamos. Sí, motosharing, car sharing, tenemos a la mano, ¿no? Un montón de… Vale. …eléctricos, pero las empresas creo que cuando, joe, cuando tu operativa depende de vehículos y eso depende de una cuenta de resultados y eso, bueno, pues empiezan las incertidumbres. O sea, creo que la empresa todavía tiene que meterse mucho más de lleno, pero también te digo, o sea, es que no lo tienen fácil a veces, por eso estamos aquí, porque hay mucho fabricante, muchos proveedores, muchos tipos de carga, muchos operativas diferentes, entonces, decirte, muchos actores, ¿vale? Entonces, lo que busca Pandado es simplificar eso y decir, no te preocupes que aquí estamos nosotros para hacerte un vehículo, el vehículo además lo ofrecemos en modelo renting que no tiene todo incluido, o sea, no te tienes que… Vale, no brainer, cero preocupaciones… Claro, no brainer. …convierte esto en una commodity, ¿no? Eso es, eso es. Y luego aparte tenemos, sobre todo lo que más valor aportamos en todo es la parte de la gestión de las flotas. Vale. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es Globo. Globo, toda la parte de motos que utilizan para el grocery, para supermercados, las tienen con nosotros. Entonces, la optimización de toda esa flota para que tú no tengas que preocuparte de qué moto está disponible, qué incidencias ha tenido, quién es el último que lo ha cogido, o sea, todo lo que son mantenimientos preventivos, etcétera, todo eso está sobre un software con GPS, con huella de carbono, con informes. Claro, les da mucha información que básicamente es control. ¿Qué pasa cuando tienes eso así? Pues que con los mismos vehículos tienen más disponibilidad, o sea, nos encargamos… Además, tenemos un equipo de proyecto para este tipo de proyectos donde nos encargamos de que haya más disponibilidad de vehículos, que los vehículos estén más tiempo disponibles y con eso que haya más rentabilidad, o sea, que se hagan más pedidos, más tal. O sea, que es un buen guandagón. Qué bueno. Y estaba pensando en… Me han pasado como un montón de cosas por la cabeza. Cuando decías vehículo sostenible, ¿se cierra 100% en vehículo eléctrico o hay más opciones? ¿Esa sería la primera? Pues mira, esa es la primera y nosotros hablamos de vehículo sostenible precisamente porque no vamos… Que no tiene por qué, ¿no? Exactamente, porque no tiene por qué. O sea, ahora mismo es eléctrico. Lo que está claro es que ahora mismo lo que funciona en la operativa es el eléctrico y lo que… Los fabricantes, etcétera, están centrados en eléctrico. También en temas de gas, etcétera, pero todo lo que es vehículo ligero de última milla está en eléctrico. Entonces, si esto cambia, si la tecnología cambiara o tuviéramos la oportunidad de tener otro tipo de movilidad sostenible en el futuro, pues Panda obviamente se adapta porque no somos un poco en ese sentido… No somos fabricantes de vehículos, tenemos en todo caso un pool de vehículos con acuerdos y lo que hacemos es intentar adaptarnos al que mejor se adapta, nunca mejor dicho, a nuestros clientes y a su operativa. Entonces, siempre va a ser sostenible y de momento sí que es una realidad que el eléctrico es lo que se está utilizando. Lo que ocupa el catálogo, digamos. Hay algo que me ha resultado curioso y es que… Voy a hacer una comparación que va a ser una locura, ¿vale? Pero bueno, cógemela con pinzas, Juan. Es cuando decíamos que una de las cosas que aportáis es resolver el problema de tener que elegir a la empresa, ¿no? Es decir, encontrarse con un mercado, con muchos actores. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido porque tampoco… O sea, es bastante reciente y además es costoso meterse en este tipo de mercado. Con lo cual, me parece curioso que haya tanto… Y me ha venido a la cabeza, por mis experiencias anteriores, que he trabajado con un comparador de tarifas telco. Que la gente se piensa que hay tres o cuatro tarifas, que es lo que me está pasando a mí con el vehículo eléctrico. Y en realidad había, pues como… Perdón, tres o cuatro compañías y en realidad hay más de cien solo en España. Entonces, claro, cuando tú vas a elegir, te piensas que solo tienes tres. Y dentro de cada tres, pues tienes tarifas y combinaciones. O sea, hace que haya cientos de miles de tarifas, ¿no? Es un poco parecido a eso. O sea, es tan complejo como para que alguien no pueda decidir correctamente. O sea, como para que esa parte de la propuesta Barça… Te lo pregunto de verdad porque no lo creo. O sea, me ha sorprendido mucho. No, o sea, no es tan a lo bestia como las comercializadoras, pero sí que dentro de… O sea, tú cuando normalmente tienes que sustituir un vehículo de combustión, es un vehículo, pues un vehículo, digamos, convencional. Es una moto, es un coche, es una furgoneta, sobre todo, o es un coche pequeño. Entonces, claro, luego ya te metes a decir, oye, tengo que meter no solamente en… O sea, tienes lo equivalente en eléctrico. Una furgoneta tiene lo equivalente en eléctrico, pero ya te va a cambiar la autonomía, te va a cambiar, pues, cómo tienes que operar. Una moto, pues sin la moto hay más modelos y cada modelo tiene su doble batería, tiene su tipo de carga, tiene su… Entiendo. Y sobre todo hay, o sea, digamos que el vehículo está claro que es algo que tiene que funcionar, porque operativamente te tiene que funcionar, que hay vehículos que funcionan por autonomía… Según el tipo de uso también, entiendo. Según el tipo de uso que tú tengas. Pero el vehículo es una parte de la unidad productiva, o sea, yo creo que lo complicado dentro de la gestión de una flota de empresa no es el vehículo, sino es todo lo que pones encima, todos los actores, ¿no? Personas, ¿no? Que pones encima, que es la unidad productiva que tiene el vehículo. O sea, el vehículo es… Lo que sí que es verdad que es el vehículo es un rollo de gestionar. Entonces, es un rollo de gestionar, porque al final se ha roto la pata de cabra, ahora resulta que no sé cómo, el espejo, el… Bueno, o sea, al fin. Y todo lo que conlleva que, joder, que con eléctrico estás ahorrándote un dineral con la gasolina y todo esto. Entonces, la gestión operativa de la flota, que es lo que nos soluciona nuestro SAS, eso yo creo que es donde más valor aporta. O sea, es decirte, el vehículo es, para mí, bueno, pues si no te vale este… El medio, digamos. Pero realmente, joder, donde está el problema o donde más problema tienen no es tanto la elección del vehículo, que también, porque, bueno, se pueden estar… Porque además es que probarlos, como los pruebas… Sí, ¿no? Y encima lo que tú decías de las cargas, que son distintas… O sea, digamos que es un producto tecnológicamente complejo, ya no es 10 en lo gasolina, ¿no? Claro, es que es eso. Tienes un poquito más de opciones, pero sobre todo es… Joder, y esto como, claro, vas a eléctrico y tienes que ver, ¿no? O sea, que, a ver, las baterías. Entonces, tiene que haber un armario que nosotros te probemos, que se carga, que cuántos son los tiempos de carga, qué disponibilidad tengo en este tipo de… O sea, ¿qué distancia voy a hacer? ¿Para qué las voy a usar? Entonces, todo eso, al final, no te preocupes, que parece un movidón, pero no lo es. Vamos a solucionarlo. Vale, yo me encargo. Vamos con estos días y yo te voy a garantizar que tú tienes unos vehículos disponibles para que funcionen, porque lo más caro no es el vehículo, es que el día que vas a coger un vehículo y no está disponible. Ese día, si estás superando con él, eso sí que es un terror. Totalmente. Oye, pues, bueno, gracias por la foto, que no la tenía. En tu puesto pone que eres VP de Marketing y Ventas. ¿Qué narices significa eso? Yo no sé si alguna vez en mi vida podré decir que soy VP. Así que necesito que otros me lo contéis. Pues mira, yo soy… O sea, te diré, yo soy cero de cargos. O sea, VP by President Marketing. O sea, se supone que según las estructuras y jerarquías de la compañía, pues va por Manager Head, no sé qué, pim, pam. O sea, yo sé que en esto soy muy simple, muy simplista. O sea, realmente es un director de Marketing y Ventas para mí. O sea, yo creo que es un tema de terminologías, términos que, bueno, pues un head es como un poquito más. VP es para otro tipo de compañías. Pero te doy cero importancia. Vale. Y quitándonos la parte esa, digamos, del membrete, ¿cómo sería el día a día? A lo mejor, fíjate, a lo mejor me ayuda, por si te viene bien, Juan, saber, pues, a lo largo de una semana, por ejemplo, qué rituales sí o sí tienen que suceder en tu puesto, ¿no? Oye, pues mira, tengo que reunirme con estas personas o tengo que resolver este tipo de problemas, ¿no? Eso me ayudaría mucho para hacerme una idea. Pues sí, fenomenal. Pues mira, yo creo que en mis semanas hay ciertas constantes que tienen que suceder, obviamente. Vale. Digamos que tiene que haber siempre un punto de alineamiento con todo el comité de leadership de la compañía, en donde se plasmen unas prioridades. ¿Quiénes son, perdóname? O sea, ¿quién es leadership? ¿Qué es el CEO, el financiero? CEO, el financiero, sí. O sea, básicamente, en nuestra mesa, pues, está la responsable de producto, directora de producto y de tecnología. Operaciones, entiendo. Operaciones, finanzas, el CEO y ya está. Y marketing ventas. Marketing ventas, eso es. Vale, vale, vale. Perdona, ¿eh? Nada, nada. A ver si es que es mejor. Oye, ¿te parece que encienda la luz que me estoy quedando? Venga, dale, sí, sí. Pensé que estamos grabando, pero... Nada, nada, pues mejor. Así te vemos más nítido. Es que, además, yo, como tengo las luces de frente, parece que estoy blanco bidet y tú al revés. Parece que estás en una cueva. Ahora estamos más equilibrados. Estamos más equilibrados, eso es. Con naturalidad. Genial. Entonces, bueno, como te decía, ese punto de alineamiento a nivel dirección es interesante tenerlo todas las semanas. Y luego, obviamente, yo siempre que estoy en la oficina es para el equipo. Es decir, tengo puntos diarios con el equipo de ventas. ¿El equipo en conjunto o algunas personas dentro del equipo? Mira, yo en la parte de ventas la tengo... O sea, desde hace ya unos años vengo utilizando una metodología de venta tipo SaaS. Donde lo que hacemos es identificar muy bien cuáles son nuestros target market. Que target market no solamente es una industria. Obviamente, es una industria, un tamaño de empresa, dónde está, qué tipo de interlocutor es el que está. O sea, tú un poco... Una foto buena de quién está detrás. ¿Qué empresas creemos que hacemos match? Vale, que tienen el problema que yo resuelvo mejor, ¿no? Eso es. Donde realmente creo que puede tener más sentido que pueda ayudarlas, ¿no? Entonces, esas empresas tienen que estar muy bien identificadas. No me vale cualquiera. O sea, entonces, cuanto mejor identifica, y además esto es un trabajo de cualificación constante, pues más eficaces, ¿no? Entonces, eso es la parte de market research, que es una constante cualificación. O sea, porque si tú no estás cualificando constantemente, pues no tienes capacidad de llenar el pipe, ¿no? Entonces, luego tenemos una figura más desdiar, donde realmente lo que se busca es generar esa meeting, buscar con un buen pitch, que ahí los KPIs son diferentes, ¿no? Es decir, tienes que tener muy bien medido la contactabilidad, pitchability, el pitch done, etcétera, ¿no? O sea, el número de meeting, el objetivo por meetings, etcétera. Y entonces, ahí se saca la meeting y luego pasa al account executive o account manager, como lo queremos llamarlo. Vale, vale. Y depende del tamaño de la oportunidad, pues ahí entramos, o Mariano o yo, o vamos un poquito viendo, ¿no? Para conseguir el cierre. Entonces, en base a eso, hay una reunión general siempre de todas las áreas. O sea, es decir, te está market research, te está SDR y está account. Que son las áreas, perdóname, que cuelgan de ti. Sí, eso es. Vale, vale, vale. Pues ahí tengo un poco todo lo que es el outbound, por así decirlo. Vale, sí, sí, sí. Una reunión general, o sea, creo que debe haber una reunión general semanal donde se vea un poco cómo se está, o sea, cuáles son esos KPIs bien claros y cómo están, ¿vale? Perdóname, Juan, te estoy breando, pero es que esto es súper interesante para mí. O sea, juntas a las personas de outbound y eso me lo había notado, como cuando hablabas de objetivos, que hay una tabla en la que aparecen por equipos, por personas, por tramos. Hay un objetivo y se ve cómo va la persona por cada objetivo, o es una cuestión más verbal, cómo te encuentras, relátame estos puntos. ¿Sabes lo que te digo? No, no, te digo cómo debería ser, porque luego hay veces que generar la data es lo complicado, ¿no? Vale. Pero para mí, como debería ser, es ahí dentro del funnel, o sea, digamos, es el número de lo que le puedes exigir, digamos, siempre hay micro KPIs dentro de cada una de las áreas, pero luego tiene que haber un KPIs principal, ¿vale? El market expert tiene que ser, por ejemplo, el número de deals entregados a Pipe de ventas, ¿vale? Entonces, luego estará el número de cualificaciones, el número de deals entregados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, mira, hemos entregado 20, ¿hemos conseguido entregar 20 deals al equipo de ventas? Sí, no, no, sí, ¿qué ha pasado, por qué, tal? ¿20 deals significa que, perdóname, que el equipo de ventas luego los ha cerrado? O sea, es ya una métrica al final de todo. Que tienes que trabajar con ellos, tienes que ya... Ah, vale, entendido, entendido, entendido. Eso es, entonces, tú tienes que entregar, digamos, una posible oportunidad cualificada. Tiene que tener un email, que tiene que tener un teléfono, que tiene que tener una persona, que tiene que tener una industria, que tiene que tener, pues, todo lo que se ha definido anteriormente los target markets, ¿sabes? Entonces, tiene que tener todo eso. Entonces, tú lo que tienes que decirle es, toma, esto, empieza a trabajarlo. Y, entonces, esa parte primera es la que tú tienes que decir, oye, tiene que haber un objetivo claro y, sobre todo, tiene que haber unas directrices y un orden. Es decir, vamos a trabajar esta industria, ¿vale? Y sobre esta industria, ¿qué has encontrado y cuántos has entregado? Entonces, esos son dos capis claros, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que haber luego? ¿Cuántas meetings llevamos esta semana? ¿O cuántas meetings hemos llevado la semana pasada? Tantas. Luego tiene que haber un feedback, sí o sí, de lo que se ha entregado de estas 20, ¿qué onda? O sea, ¿qué sirven, no sirven? Pues me están diciendo que no tienen flota. Realmente, claro. Me están diciendo que no tienen flota, me están diciendo que no sé cómo, me están diciendo... Vaya, o es que esta industria, este tipo de oferta o tal, no acaba de encajar. O no estamos aportando valor aquí o este tal. Entonces, dices, bueno, guay. Entonces, claro, ese feedback se lo tiene que llevar Market Reset porque sin ese feedback no puedes seguir trabajando. No puedes seguir construyendo. No puedes seguir mejorando, ¿vale? Y luego está la parte de ventas. Es decir, de esas meetings, ¿qué ha pasado en las meetings que nos hemos ya sentado? O sea, ¿qué meeting tenemos esta semana? ¿O qué pasó con las que nos sentamos la semana pasada? ¿En qué fase están? ¿Están calientes? Hay que forecastear. Y forecastear ya es darle una previsión. Una previsión de entrada. Hay una oportunidad de qué número y en qué timing. Más o menos. Oye, ¿y el número...? Ah, perdona, perdona. Dale, dale. Sí, no, no, no. Y básicamente eso es constante. Eso es martillo pilón porque al final las ventas es que es ir perfeccionando esos KPIs y martillo pilón. Retroalimentando esa maquinaria que acabas de contar, ¿no? Y eso es escalable y predecible. Si tú haces eso bien, al final tú puedes decir, te pueden preguntar, ¿cuánto vas a vender el año que viene? Y tú dices, no, espérate un momentito. Pues si yo tengo un rato de conversión de list que entrego a qué tal, a contactabilidad, a meeting, a tal, a propuesta y a one, si yo trabajo en esos ratos de conversión, directamente digo, oye, bueno, pues metes un poco de arriba y dices, oye, si entrego 200, para entregar 200 de él, ¿qué necesito? Tres es días. O sea, perdona, tres marques reset, no dan abasto. Pues más o menos sabes el volumen que pueden manejar cada persona y te haces un volumen de recursos y además te da el número exacto de clientes o vehículos o lo que sea que vas a vender. Me está saliendo barata la consultoría, Juan. Estoy aprovechando bien la charla, no sé si te has dado cuenta, pero no me he escondido ni un minuto. O sea, he ido a saco. Muchísimas gracias. Es que es muy interesante. Nosotros, para que veas por qué te pregunto estas cosas, nosotros no tenemos un equipo de ventas. El equipo de ventas está aquí al micrófono. Entonces, bueno, digamos que es muy poco ortodoxo respecto a lo que tú has contado, pero es un punto que me interesa mucho, del que me interesa aprender y además por experiencias que he tenido vitales, pues es un mundillo que me gusta y que digamos que tenemos algunas cosas en común, Juan. Entonces, con esa experiencia, digo, qué bien, qué divertido. En esta charla seguimos hablando porque yo, todo lo que te pueda ayudar a echar una mano, yo encantadísimo. Muchas gracias. Entonces, mira, tenía una pregunta por aquí que iba muy en esta onda. Creo que la ha respondido, pero voy a asegurarme. Si yo voy a montar un proyecto y quiero montar una máquina de ventas, claro, le estoy preguntando a un tío que no va a pensar solo en vendedores, sino en marketing y en ventas, ¿no? En todo el conjunto, ¿cuáles serían los pasos que darías? ¿Qué planteamientos te harías, no? Si fueras a un sitio que te dicen, Juan, no es que tengamos un equipo que tú tengas que optimizar, sino tenemos que montar aquí. Hay que montarlo. Hay que montarlo. ¿Qué hacemos? Bueno, o sea, lo primero, obviamente, es hacer ese research, ¿no? De dónde estás aportando valor, o sea, qué problemas solucionas. O sea, qué problemas solucionas. Y en base a eso, si hay track record de venta, pues entender los clientes que tienes y por qué te han comprado para poder construir todo lo que te he dicho anteriormente. Perdóname, ¿eso se hace preguntando a los clientes por qué me compraron o por qué se supone que lo tengo que saber? Pues mira, se supone que deberías saberlo, pero, porque has hecho una cualificación, pero si muchas veces no tenemos claro, y de verdad que esto es súper natural y no hay que avergonzarse, oye, yo sé que me han comprado, pero no lo tengo muy claro, yo creo que tienes que utilizar a esos clientes para realmente tener esa conversación y decir, oye, pero macho, yo qué tal, de verdad. ¿Por qué me pagaste, no? Dime qué tal, o sea, o si es un cliente recurrente, ¿no? O sea, o que tiene… ¿Qué te está gustando, no? ¿Por qué te mantienes aquí? ¿Qué te gusta? ¿De verdad? Dímelo. O sea, ¿por qué te soluciono? ¿Qué problemas te soluciono? Bueno, y cuanto más sencillo hablemos, que a mí me encanta hablar muy sencillito, pues más, efectivamente, mejor. Entonces, cuando entendemos un poquito eso, todo va a ser con hipótesis, porque al final todo son hipótesis. O sea, no nos… Esto también, el prototipado y esas hipótesis que nosotros tenemos al inicio, que trabajo mucho en mis clases, el validation board, ¿no? Hipótesis de problema, hipótesis de cliente, hipótesis de propuesta de valor, ¿no? O sea, es decirte, tú tienes que hacer matchar eso y luego tienes que ir pivotando e ir testando, ¿no? O sea, eso es así. Vale. Pero eso ya es para la propuesta de valor. Tener en cuenta que más o menos tenemos cada propuesta de valor, ya tenemos claro que más o menos estamos en una empresa que debería traccionar con eso, porque ese trabajo ya está hecho. Vale. Ahora hay que montar, porque si no, no hay que montar nada hasta que… Claro, no sabes por dónde empezar, claro, ¿vale? Lo tienes que hacer tú y lo tienes que hacer de primera mano tú, porque si no, no lo vas a aprender. Pero todo ese trabajo ya está hecho, ya está en el MVP, ya has hecho todo, todos los matches y dices, venga, vale, maravilloso. Entonces, ahí más o menos deberías tener claras un par de hipótesis con esos tres. Como te digo, tienes que documentar todo. Hay una cosa que da mucha pereza. Y te voy a decir, eso es un aprendizaje, donde más lo aprendí fue con Twenix, mi gran amigo Jorge, que es un gran documentador, es decir, que tiene un talento especial para esto además. Notion, que yo… Vale. A mí también. Hay que documentar las cosas, hay que escribirlas. Y yo creo que antes no le daba tanta importancia a esto. ¿Por qué? Porque ahorra muchas discusiones. Y porque sobre un documento se puede trabajar y un documento centralizado se puede trabajar. Y aparte porque eso luego es capaz de ser exportado ese conocimiento de una manera sencilla. Y creo que es muy importante en la transmisión de conocimiento, en lo que tú dices, en la parte de cuando estás contratando equipo. Porque si no, puede ser algo que te ahogue. Si tú estás todo el rato trabajando en el ramp up de la gente que entra y haciendo onboarding y no eres efectivo en eso, tardas el triplo en funcionar. Entendido. Entonces, te coges y eso. Entonces, es trabajar esos target market. ¿Quién me compra? ¿Qué tipo de empresa? ¿Cuál es el cargo con el que debería hablar dentro de la compañía? Y dentro de eso, ¿qué problemas tiene esta persona? ¿A qué objeciones me va a poner? O sea, ¿dónde yo le voy a aportar valor a esa persona? O le tengo que dar el mismo pitch al director de ventas que al director de compras. No. O sea, le van a preocupar cosas diferentes. Con lo cual, no puedo tener el mismo pitch. ¿Y qué pitch tengo que tener? Lo pruebo. ¿Pero lo escribo? Lo escribo, lo escribo, lo documento, documento. Y lo voy cambiando. Entonces, ¿cuál es el research que voy a hacer en una llamada? ¿Cuál es el objetivo de la llamada? La objetivo de la llamada no es vender. El objetivo de la llamada es caerle bien. Porque la primera vez, o sea, tú te van a querer sentarse contigo. La primer filtro es tu persona. Ni Pandagot, ni tu persona. O sea, es Miguel. El tipo, la voz está al otro lado, ¿no? Claro, si confían en Miguel, se sentarán con Bisiesto. Luego habrá cosas o se sentará con Pandagot. Pero si no confían en Miguel, entonces ese es el primer objetivo. Entonces, tienes que ir marcándote todos estos pasos. Luego creo que tienes, o sea, cuando ya tienes definidas esas funciones y cuáles son esos KPIs, hay que dotar el equipo. Ya empiezas a contratar roles. Y siempre, cuando tú contratas a dos personas, una va a ser muy buena y la otra se va a quedar en el estándar. En el caminés, ¿vale? Siempre es un poco la experiencia que vas a tener. Entonces, bueno, pues... Pero siempre dos, ¿eh? Si puedes, o sea, para tener ahí... Yo creo que... Que tiene sentido, ¿no? Yo creo que más o menos hay que ir... O sea, también... No es la primera vez que lo oigo, ¿eh? No es la primera vez que lo oigo. Mi aprendizaje es que cuando necesitas a alguien ya mucho, ya vas tarde. Vale, vale, vale. Cuando te lo imaginas, tampoco es cuestión de contratar por contratar, pero sí... Ya, ya, entiendo lo que dices. Sí, sí, pero eso entiende. Hay que decirte que cuando las cosas están claras, bueno, pues que intentes hacer lo máximo posible y no tirarte con procesos de selección enormes y tal, y es mejor empezar a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, esa máquina de ventas, cuando ya tienes estructurada y tienes los KPIs y has hecho un ejercicio de conservador con esos ratios de cuánto se puede llegar a vender, con qué recursos, pues te pones, contratas y tiras. Y luego está la parte de inbound. La parte de inbound, siempre para mí, lo mínimo es tener controlado content y tener controlado paid. Vale. Content es un mundo maravilloso. O sea, a mí es un mundo que es como el que genera ese universo Marvel. Es maravilloso, sí. O sea, la gente te consume porque tienes que ser interesante y para ser interesante no tienes que ser un chapas que solo quieres venderle. Con lo cual, tienes que generar ese universo Marvel que llamo yo, donde simplemente buscas entretener, llamar la atención, decir algo, o sea, hacer algo chulo. Sí, sí. Crear espacios donde ocurran cosas que tienen sentido para ti. Esto es contenido, tú lo estás haciendo, tú lo haces muy bien. Sí, sí, sí. O sea, es decir, ¿qué es esto? Y luego, obviamente, tienes que tener una estrategia de capitalización paid, pues, oye, que vayas. Ahí eso ya sí que es muy fino, diario, optimización. Me gusta. Trabajo de machaca total, ¿eh? Sí. Al detalle. Eso es, empezar con muy poquita inversión, ir funcionando, ir trabajando y aumentando. Y eso es, pu, 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 pu. Y eso, ahí yo creo que, vamos, que ahí te puedes apoyar con, esto es otra conversación de dos horas, ¿eh? Lo de apoyarte en gente de fuera o internalizar. Eso ya es otra conversación. Es otra conversación, sí, sí. Me parece. Y más o menos, si tienes eso, y te parece que esto es un equipazo gigante, nada. O sea, se puede hacer muy poquitas personas. Sí, de menos a más. Como has dicho antes, gente con varios sombreros y luego ya vas especializando. Efectivamente. En principio, yo llamo, yo tal, yo, o sea, claro, por supuesto. O sea, a mí me encanta estar en el terreno porque te digo, o estás en el terreno, o conoces lo que vendes y de verdad te interesa, o luego no la vas a poder transmitir. Totalmente. Soy muy malo, Juan, con los nombres, pero, bueno, creo que era la CEO de Rastreator, que sabes que está integrada en un grupo, integrada en un grupo muy grande, con varios buscadores, no sé si a nivel mundial o europeo como mínimo. De verdad que soy muy malo para estas cosas, pero se me quedó mucho un comentario que hacía ella, la empresa ya de un tamaño considerable, y ella dedica dos horas a la semana al call center. Se sienta en el teléfono y se pone en el call center. Y es la, espero que no suene feo que lo diga, la tía más importante de la compañía, ¿no? Sentada al teléfono, escuchando y ayudando a sus clientes y pensaba, joder, es que, claro, ¿cómo vas a perder ese tacto? Totalmente, mira, nosotros en Pandagou, que no te he contado, aparte de ayudar a empresas, acabamos de lanzar, que esto hay un poco, acabamos de lanzar como primicia. Primicia mundial, Juan. Primicia mundial, efectivamente. Hemos lanzado una moto especial para delivery con el afán y con el propósito de revolucionar absolutamente todo el mundo de los autónomos delivery riders que están repartiendo para plataformas, etcétera, que muchas veces es un sector un poco denostado, con que, oye, que se dejan la vida en la carretera, llueva, no llueva. Sí, sí, literal. Van a traer tu pedido y tal. Y, entonces, bueno, pues nosotros facilitamos el acceso a un vehículo que es una moto eléctrica súper chula con su baúl en modelo de suscripción de tres meses, un mes, a un precio súper competitivo que, además, como es eléctrico, pues les hace ahorrarse pasta en gasolina, en seguros, en mantenimiento, en todo esto. Entonces, la verdad es que es un proyectazo en el cual creo que vamos a tener mucho éxito y esto lo hilo con lo que estabas diciendo. Para elegir la moto, para elegir, para ver, o sea, yo personalmente me voy a repartir con Globo. O sea, yo me bajo la pinta de Globo, bueno, que tenemos, obviamente, me pone como rider y yo me voy a repartir con, y te das cuenta de cosas que si no las haces tú, o sea, si tú no te vas a un sitio, a un TGB, a una hamburguesa, se la entregas a un tío, un tercero sin ascensor, pues no te das cuenta de cosas tan tontas como que, a lo mejor, el llevar guantes es incómodo porque tienes que estar con el teléfono y con el guante no puedes, entonces que tienes que llevar cubre mano y no sé cuántos, y que la batería es muy importante para tener que tenga cargador la moto porque la app de Globo, por ejemplo, se carga la batería del móvil súper rápido porque chupa mucho. La rapidez con la que tienes que coger los pedidos, o sea, un montón de cosas, el casco, o sea, no sé, la autonomía real que tiene la moto. El problema depende de temperatura, si no me equivoco, también, o sea que... Claro, y luego pues hemos colocado encima un ecosistema de battery swap por Madrid, Barcelona, que acabamos de decir. ¿Son intercambiadores como para que puedan ellos...? Efectivamente, entonces directamente llegan con su app, reservan su batería, pueden hacer el cambio, dejan la batería gastada, cogen la nueva, o sea que es un proyectazo en todas reglas, ya te digo. ¡Ah, qué chulada! Pues estaré muy atento, Juan, me parece muy divertido. Sí. Estas cosas son apasionantes. Totalmente, y eso lo tienes que probar tú, o sea que me siento muy identificado con la CEO de Restorator que se va al call center porque yo también, o sea, yo me voy con la moto, me voy con lo que sea, pero tengo que... Tienes que vivirlo, tienes que vivirlo de primera mano, luego... Creo que sepas que si te toca semana de subirte a la moto, me avisas porque voy a hacer pedidos todos los días a ver si tengo la suerte de que aparezcas en mi puerta, lo que pasa es que luego ya no te vas a poder hacer el siguiente pedido, vamos a tener que compartir cena, ¿no? Juan, me he dado el lujo de pasarme un poquito, llevamos más de una hora charlando, me he dejado algunas preguntas porque... Juan, lo siento porque me la mudea mucho. No, no, todo lo contrario, de hecho, te has dejado liar como ya prometías en tu carrera que te ibas a ir dejando liar, pues yo he aprovechado todo lo que he podido, entonces, quizás, mira, de todo lo que hemos hablado, de tu experiencia por corporate startups, ya hemos hablado de algunas cositas, pero habría un aprendizaje que quisieras compartir en el ámbito del marketing y las ventas en tu recorrido que creas que dirías, joder, pues mira, en esto me equivoqué mucho y he aprendido algo o al revés, o mira, esto que lo he ido haciendo bien me ha dado muy buen resultado, ¿no? Cualquiera de las dos me valdría. Pues mira, equivocarme, me he equivocado un montón, o sea, la verdad es que en muchas cosas, sobre todo en estrategias, tácticas, etcétera, pero, pero lo que, yo miría un poquito lo que te he dicho antes, o sea, yo creo que lo importante es, un consejo que intento dar es que no se pierda la ilusión por las cosas, o sea, es decir, que levantarte, siempre que hay un problema generalmente tú tienes seguro muchas herramientas para poderlo solucionar. En el mundo en el que vivimos, las startups, etcétera, pues siempre hay problemas alrededor, siempre hay cosas que están mal, siempre tenemos esa ambición de mejorar, pero no hay que perder esa ilusión también de, oye, pues mira, de decir, bueno, no pasa nada, vamos a por ello y todos los días intentar aportar algo de ti para que la cosa mejore, o sea, yo lo que tengo claro es que si hay que cambiar algo tienes que empezar tú, o sea, tú tienes que empezar a cambiar lo que sea para que algo cambie, entonces, si tú trasladas eso a los equipos, al final, pues oye, y lo que te he dicho, esa cultura del error se elimina y sobre todo el ego, o sea, el ego solo sirve para destruir, pues oye, si te mueves en eso, creo que el aprendizaje es si tú no lo haces, si tú no lo predicas, si tú no lo practicas y sin ser perfecto que no pasa nada, pues yo me equivoco, vuelvo a decir, hay gente que a veces que me sale... Está al mundo, por deporte. Efectivamente, que me sale a veces y otras no, pero si tú no lo haces tú, no puedes exigir que nadie lo haga, con lo cual, pues yo creo que al final, si vas así un poco por la vida en general, porque es que ya te digo, yo procuro que estos tipos de cosas me sirvan para mi vida personal y para el trabajo. Claro, es que sí, es que vamos, no veo separación en este tipo de conversación que estamos teniendo, no veo separación. Por eso, entonces creo que eso me ha funcionado muy bien y rodearte de gente que sepa más que tú, de verdad. Fenomenal. Esa es la humildad, humildad. Fenomenal. Eso es lo principal. Pues Juan, me lo quedo por aquí como un regalo para mí. Realmente lo que has contado se extrae, ¿no?, de toda la conversación que hemos ido teniendo. Vamos a cerrar. Además me he puesto intensito con las preguntas sobre ventas y tal, que casi me has montado un departamento aquí en la grabación, lo cual te agradezco mucho. Vamos a por una parte final en la que tengo unas preguntas rápidas. La idea, Juan, es que respondas lo más sin pensar que puedas y así será más divertido. ¿Te animas? Venga, a por ello. Pues vamos a por ello. Voy a hacer una cuenta atrás, redoble, tambores, tres, dos, uno. ¿Comida favorita? Canelones. O sea, ¿de qué? De atún. Es que estoy por parar de hacer preguntas, Juan, pero voy a seguir porque soy un profesional. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Muy mal, muy mal, muy mal ahí. O sea, has estado a punto de rozar la gloria y ya has venido. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Hobbies? ¿Hobbies? La música. La experiencia. La música. La música. Vale, o sea, ir, no hacerla, ¿no? Bueno, no tocar la música. Hago mis pinitos, pero vamos. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo que más te gusta de la gente, Juan? El humor. ¿Y qué es lo que menos? La soberbia. La soberbia. Si yo te preguntase un lugar para visitar, ¿qué me dirías? Un lugar, esto, Bali. Vale. Te voy a pedir que nos recomiendes lo que tú quieras. Puede ser un libro, una peli, la serie, lo que te dé la gana. Uf, yo, pues mira, o sea, yo es que soy muy loco de la música. Vale. Os recomiendo, mira, el último concierto que voy a ir, o sea, el siguiente concierto que voy a ir, que es el de Robe. Vale. Dante Extremo Duro, no sé si te gusta. Sí, 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 sí. Un amigo super fan. Sí, bueno, yo me considero, cuando me dicen, ¿cuál es tu grupo favorito? ¿Cuál es tu, no sé qué? Digo, es que no puedo, o sea, exploto, no tengo ni idea. O sea, depende del día, depende de todo, me gusta todo, me gusta todo tanto. Sí, me representa. Lo recomiendo porque es verdad que Robe, pues ha quedado todo el mundo con la idea de, a lo mejor de Extremo Duro y tal, y creo que los últimos discos que está sacando son muy interesantes a nivel, calidad musical, letras, con lo cual, bueno, pues si alguno se quiere apuntar al concierto, porque sacan. Pues, no sé si habrá entradas ya, pero lo tengo en cuenta, lo tengo en cuenta. Venga, y voy a por la última. Si no fueras VP, no te seas rentintín, si no trabajas en lo que trabajas de marketing y ventas, ¿qué es lo que harías, Juana? ¿Qué te dedicarías? Uf, pues es una pregunta muy chula. Me encantaría poder dedicarme a la música, por ejemplo, que es una vocación que tengo ahí, o algo relacionado con la música. Vale. No hace falta que esté encima del escenario, lo dudo, porque me encanta. Vale. Pero sí, y si no, yo creo que montaría alguna otra startup yo directamente. hombre, es que después de que te haya picar el bicho tantas veces, obvio que... Claro que eso es algo que va llamando a mi puerta y que todavía no he hecho oficialmente, aunque sí, obviamente, pues me siento que las compañías en las que he estado son parte mía. Por lo que he dejado ahí, entiendo a lo que te refieres. Tengo acciones y tengo tal, con lo cual que me siento tal, pero sí, yo creo que es algo, y que fíjate, que no sé si tendría que ver con tecnología o con algo, soy muy amante de los oficios, fíjate, del homemade, sí, sí, o del, bueno, de los oficios. Me gusta mucho, me relaja mucho. O sea, hay que hacer una startup en la industria musical que tenga algo de do-it-yourself, ¿no? Y sería como el combo, el combo perfecto. Y claro, eso sería la leche. Es que tengo un buen amigo que se llama Felipe Polo, que me insiste muchas veces que a veces cuando tiene dos opciones, en realidad la idea está, la solución está en vez de cambiar la O por el I, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que en vez de una u otra, sea una y otra, ¿no? Y me parece, vamos a una reflexión muy interesante, que nunca te das cuenta hasta que no te la dice el de enfrente, ¿no? Pero bueno, así que ahí tienes una oportunidad de negocio, Juan. Una parte del diálogo, totalmente, del diálogo socrático, ¿no? Lo de meter el I. Totalmente. Y todo esto y lo otro. Bueno, oye, los hemos pasado, especialmente puede que sea uno de los capítulos más largos que he grabado hasta ahora en este podcast, que lo sepas, Juan. Así que muchísimas gracias por dejarte, por permitirme que la consultoría online aquí en un momento. De verdad, muchísimas gracias por este ratito y por todo el conocimiento que has compartido. Para mí ha sido un auténtico lujo. Quiero aprovechar y daros las gracias a todas las personas que estéis viendo o estéis escuchando esto y hay llegado hasta aquí. Ya habéis visto qué placerazo recorrer toda la experiencia de Juan. Voy a aprovechar, como no, haceros un poquito de spam de valor. Ya sabéis que todos los miércoles o mejor dicho un miércoles cada dos semanas mandamos nuestra newsletter de Recursia, con recursos para gente que trabaja en el mundo digital y que además cada martes tenéis un ratito como este, con alguien como mínimo tan interesante como Juan. Así que nos vemos pronto. Juan, Chau. 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 Chau.